¡Adiós! Cuidado Cuidado La vaca La vaca La misma vaca Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad No la vendo ni la a cambio Si usted la quiere comprar No la vendo ni la a cambio La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la misma vaca Tengo problemas en el barrio cuando la tengo achicada La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la misma vaca Mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la misma vaca Y vamos! Cuidí, cuidí, papodoro, molabadri, cuidí, papodoro, whatnot Va que tu no sabes por tu rap, a con tu vaca, a con tu vaca Lo que зo mu, la cheminja Nada, nada, nada ¡Muyabas! ¡Era vez a que vamos a bailar! ¡Muyabas! 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 La misma vaca, tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica, tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica, todos los tígeres de esquina me la quieren ordenar, todos los tígeres de esquina me la quieren ordenar. La vaca, la misma vaca, la misma vaca, el toro de mi vecino me enamora de mi vaca, el toro de mi vecino me enamora de mi vaca. La vaca, la vaca, la misma 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 vaca. Vamos, cuiri, 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 cuiri papá, cuiri, 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 me traigo suja. Cuiri, 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 cuiri papá, cuiri, 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 trompeza. ¡Puidi, puidi, 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 papa puiri, puidi, puidi, pal, puidi ¡Puidi, puidi, papi, puidi! La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca Tengo problemas en el radio cuando la tengo a chica Quiero ver si no lo duerme cuando ella está alborota Quiero ver si no lo duerme cuando ella está alborota La vaca, la vaca, la vaca La misma vaca, la vaca, la vaca Y vamos, suatwi, suatwi, suatwi Música o baile que no ha pagado Música o baile que no ha pagado Música o baile que no ha pagado Música o baile que no ha pagado